Un show totalmente gratis para toda la familia, gracias al Matenes La Ganga. Estaremos con la animación de planta... ¡Ay, amor! ¡Bravo, polinesios! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Uy! ¡Eso! ¡Bien! ¡Cámbiate de ritmo! ¡Ey! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a ganar un chiquito! ¡Dale! ¡Ey! ¡Número 4! ¡Cien por ciento de diseño, carajo! ¡Muy bien! ¡Abajo, arriba! ¡Abajo, arriba! ¡Abajo, arriba! ¡Abajo, arriba! ¡Abajo, arriba! ¡Marimar! ¡Aaah! ¡Eso con gallitas, Jol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡El último motor está aquí abajo! ¡¿Qué?! Ya, bueno, yo ahora ahí para almacen la gana y a todos los proyectos que están en este concurso. ¡Vamos! ¡Venga, compadre! ¡Dale! ¡Manito arriba para el Facebook! ¡Manito arriba! ¡Manito arriba! ¡Para el Facebook! ¡Vamos! ¡Estamos en vincoles! ¡El público ya está sabroso, ya está aplicación! ¡Estamos en vincoles! ¡El público ya está sabroso, ya está aplicación! CC por Antarctica Films Argentina